La franquicia Home Depot México ocupará el terreno donde ahora se encuentran los cines Hollywood. Así lo informó el secretario de desarrollo industrial y comercial Enrique Escalante Arceo al señalar que con la inauguración del Cinépolis los actuales cines cerrarán sus puertas. Los cines Hollywood se le vendieron a Cinemex hace muchos años, excepto el de Campeche, precisamente porque don Juan Gineo, el principal socio de los cines Hollywood, no concebía el hecho de dejar a la ciudad de San Francisco de Campeche sin los servicios cinematográficos. Indicó que en el terreno se contempla colocar una pequeña plaza y locales asociados al mismo Home Depot. Respecto a la construcción de la plaza Galerías, Escalante Arceo señaló que lleva un avance del 80% y que a la vista de todos se aprecia el cierre de los muros, enfatizando que por dentro los avances ya son notables, esperando que la obra esté concluida para mediados del mes de junio. Los meses que resten a su inauguración será oportunidad para las empresas que han firmado contratos con Grupo Liverpool para que puedan adecuar sus locales y puedan estar en tiempo y forma. Respecto a la nueva plaza comercial que está próxima a abrirse en Carmen, el titular de la CEDICO dijo que el hecho de ser la capital petrolera del país llama mucho la atención en el escenario de las inversiones a nivel nacional e internacional y eso es provechoso para todo el Estado, construcción que hasta el momento ha generado más de 400 empleos. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias!